Hola amigos del canal, bienvenidos a una nueva, emocionante e increíble historia. Porque ya sabes, cada relato que escuchas en este canal intenta ser una pequeña luz de esperanza en medio de tantas noticias malas y contenido basura que abunda en la televisión y redes sociales. Para conocer el relato de hoy nos trasladamos hasta Nashville, Estados Unidos, donde una mujer va a experimentar algo inaudito. La hija de la protagonista compartió la historia a través de un relato en Facebook y hoy lo vamos a compartir con todos ustedes. El post conmovedor dice lo siguiente. Debo compartir lo que le sucedió a mi madre hoy en Nashville. Es que solo en el sur esto sucedería. Ella ha estado demasiado tiempo ocupada últimamente, por eso la despensa de su hogar ya necesitaba productos nuevos. Así que hoy se dirigía al centro comercial para hacer algunas compras. En el camino recibió una llamada inesperada de una amiga que le comunicaba que se dirigía a su casa en las próximas horas. Siendo la anfitriona increíblemente hospitalaria que es, corrió apresuradamente para ir al supermercado y poder tener verduras y legumbres para cocinar. Y a la vez también quería limpiar la casa para la visita de su amiga. Una vez en la tienda compró productos por el valor de 255 dólares en Publix, una tienda en Nashville. Al mismo tiempo ya estaba estrenando una camioneta Expedition, de la cual no se había familiarizado mucho con los botones. Una vez que terminó la compra, ella la llevó y la ordenó en la parte trasera del vehículo y condujo felizmente. Cuando ya casi había regresado a su casa en Pergram, miró hacia atrás y pensó, veo todo muy limpio y ordenado en la parte trasera. Parece que ella no se había dado cuenta que la camioneta tiene un botón que puede presionar para abrir la escotilla trasera. Y ella no se dio cuenta de que lo presionó accidentalmente y se había abierto. Por esa razón perdió casi todos sus comestibles y no se dio cuenta hasta que estuvo en casa. Completamente furiosa por su torpeza y al borde de las lágrimas, de repente recibe una llamada telefónica. Era el gerente de la tienda, donde ella había hecho la compra, Publix. El hombre le preguntó si ella era Lainey Hicks. Ella dijo que sí. Y él le dijo que sus cámaras de vigilancia la habían filmado al salir de la tienda. Y en la filmación se veía cómo se caían la mayoría de sus comestibles. Incluso la cajera comentó que vio a mi madre totalmente nerviosa ese día y apurada llevando la compra. Así que ellos decidieron actuar. Imprimieron el recibo de mi madre, buscaron todos los comestibles que ella había comprado y los embolsaron con un detalle muy bonito y lo enviaron a su casa. Claramente mi madre les dijo que siempre iba a comprar en esa tienda. Todavía no puedo creerlo. ¿Sabes? Esto es lo que sucede cuando las personas aman de la manera que el mundo necesita. De forma compasiva, amable, gentil, sacrificial, generosa, paciente, más allá de lo que puedas preguntar o pensar. Así es como se ve el amor del creador en acción. Qué triste que sea tan raro esto en el mundo hoy. Esta tienda, Publix, acaba de convertirse en la favorita de Nashville. Y luego de esta noticia, muchos sureños ahora recomiendan hacer compras allí. Si esta historia te ha gustado, por supuesto te invito a que la compartas con tus amigos en todas tus redes sociales. Agradezco un like de tu parte y que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Saludos y que tengas un día bendecido. Saludos y que te invito a que la compartas con tus amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.